Sale el Sol ha sido un programa que me lo voy a llevar en el corazón todos los días de mi vida. Es que a Gustavo Adolfo Infante lo salieron del matutino. La conductora que pidió la cabeza será la nueva conductora de este matutino. Y estamos hablando de Ingrid Coronado. Yo sí tenía claro que vengarte las personas que te están haciendo daño no era quemar el carro, era generar un carro nuevo. Porque me suspendieron tres semanas o tres meses, pero me castigaron por una entrevista. ¿Sale Gustavo Adolfo Infante del matutino Sale el Sol o lo sacaron a patadas? ¿Será que esta fue una condición que puso alguien para pedir su destitución? El periodista sorprendió a todos al anunciar su salida después de siete años de estar en el programa Sale el Sol. El conductor de espectáculos dio a conocer más detalles sobre su salida y reveló cuáles fueron los motivos por los que ya no estará en las pantallas. Dice que vienen cambios necesarios, al parecer, lo que él dice, es que sale, después de que a él, le ofrecen una dirección dentro de imagen televisión, y bueno, un poco a regañadientes, porque lo que a este señor le gusta es estar en pantalla. Él da a conocer la noticia, mediante una columna, en un diario que tiene circulación nacional, y decía lo siguiente. Es de bien nacidos ser agradecidos. A estas alturas de mi vida, me veo en la necesidad de dar las gracias, a todo el público que me permitió entrar a sus hogares por las mañanas, en Sale el Sol, de imagen televisión. Hay muchos cambios, no soy yo quien para decirles, pero se cambia prácticamente toda la plantilla de conductores, y se quedan muy pocos. En estos cambios voy yo, yo fui quien levantó la mano, no me sacaron, me salí. Yo me dedicaré a lo que tengo que hacer por mi carrera, y por mí. No todo el tiempo voy a estar a cuadro, tengo que atender la producción de programas, y así va a ser el final de mi carrera, produciendo programas. Bueno amigas y amigos, esta es la versión oficial de imagen televisión, y la versión oficial del señor Gustavo Adolfo Infante, pero, ¿qué es eso que se esconde detrás? La realidad es, que a Gustavo Adolfo Infante, lo salieron del matutino. No es que no pudiera, seguro si puede aventarse el paquetón, pero parece ser, que la presentadora que pidió la cabeza, será la nueva conductora de este matutino, y estamos hablando de Ingrid Coronado. A Ingrid Coronado, la invitan al matutino, y ella puso una condición. La condición fue, que echaran, a Gustavo Adolfo Infante. Entonces, dice la empresa, ¿qué hacemos? Hay que ofrecerle algo, y le dan la dirección de espectáculos, porque si no, pedote que se va a armar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué Ingrid no quiere al presentador cerca de ella? La verdad, es que creo que lo hace con una razón. Acuérdense que ellos, ya habían tenido un pleito, y este señor, tiene prohibido, acercarse a Ingrid Coronado, porque ella, interpuso una orden de restricción, en contra de Gustavo Adolfo Infante. Esto fue en el año 2021, luego de que ella lo señaló por ensañamiento de género, por una entrevista que hizo a Charlie López. Sabemos que Charlie López, es el exesposo de Ingrid, y bueno, le hizo la entrevista, y no le gustó a la señora. Y dijo, vámonos a los juzgados, y entre los involucrados pues, se le avisa a Gustavo Adolfo Infante, que no puede acercarse a la conductora, ni comunicarse con ella, o se va a hacer acreedor, de 36 horas de arresto. Y así están las cosas, y bueno, por eso no pueden estar juntos en el mismo set de televisión. Ahora amigos, cuénteme de su ronco pecho, ¿les gusta o no les gusta este nuevo cambio en el matutino? ¿Creen que dure Ingrid Coronado en el programa? ¿O, seguirán las broncas con Adolfo Infante? Sí, hay alguien en mi corazón. Este señor había sido novio, este señor, Fernan Bricio, había sido novio de Claudia Lizaldi. Necesitaba un hombre, y mi primer marido tenía. Se lo pedí al universo, y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón. Pero, finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, llegó lo que estaba buscando. Estaba con Claudia Lizaldi, y ya estaba saliendo con Ingrid. Escojan sin necesidad a su pareja. ¿Por qué Claudia Lizaldi y Germán Bricio, terminaron? ¿Qué tuvo que ver Ingrid Coronado en el truene? Amigos, luego de que, Jorge Carvajal, sacara unas fotos del nuevo galán de Ingrid Coronado, quien es un escritor, de nombre, Germán Bricio. Un colega de Jorge Carvajal, Mitch Rubalcaba, expuso al también empresario. Vamos a sentirnos amadas, cuidadas, protegidas. Venimos saliendo de un hogar roto. Al parecer, tuvo una relación con Claudia Lizaldi hasta hace poco. Pues, en el Instagram de Lizaldi, aparecen juntos, muy felices y enamorados. De hecho, hay una foto en una alberca, donde salen beso y beso. Porque no es hablar mal de un hombre cuando pasa un bache económico. El periodista explicó, que fue en enero de 2024, cuando le llegaron mensajes a su Instagram, en los que le decía, que el nuevo novio de Ingrid, era Germán Bricio, y que todavía andaba con Claudia Lizaldi, hasta septiembre del año pasado, incluso viajó con ella a Italia. La chica que le escribió en enero de 2024, le contó, que el conferencista intentaba salir con su amiga, pese a que él ya tenía una relación con Ingrid Coronado y presuntamente también con Claudia. Bueno, podemos decir, que a lo mejor, Ingrid anduvo con él, acabando la relación con Claudia Lizaldi, pero si checan las publicaciones, y detallamos las fechas, pues no cuadra, porque, Lizaldi y Bricio, aparecen juntos en agosto del 2023, pero en una entrevista que dio Ingrid Coronado, para, sale el sol, hace ocho meses, había dado a conocer la noticia, de que ya traía novio, y que ya llevaba un tiempo con él, y así lo dijo ella, no voy a decir nada, porque, luego van a saber quién es, y no quiero que se sepa. Claudia Lizaldi, desde hace meses, estaba diciendo, que ella todavía era novia de él, y de acuerdo a lo que declaró Coronado, todo indica, que salía con las dos al mismo tiempo. De acuerdo con lo que le contaron a Mish Rubalcaba, Germán Bricio, terminó con Claudia Lizaldi, porque ella quería que sus hijos le llamaran papá a él, lo cual no le pareció, pues él tiene sus propios hijos. Amigos, y los internautas no han dejado de opinar sobre este asunto, oigan esto. No manches, otra vez. Según, sí, también se metió en el noviazgo de Fernando del Solar, ¿cierto? Otra persona dijo, uy que feo, y después preguntan por qué le va tan mal a Ingrid. Si a los tres días para casarse Fernando del Solar con Ivette Hernández, aparecieron que eran novios, luego se casaron al instante, y al mes anuncian que Ingrid, estaba embarazada, mientras le hacían una entrevista a Ivette, se le veía la gran tristeza, y meses después dijo, que le había dado una depresión. Ya ven cómo es Ingrid. Ingrid acostumbra meterse con personas que ya tienen compromiso, pero no ha podido retener a ninguno. No es capaz de conseguirse uno libre. ¿Creen que Ingrid sí se metió en esa relación, o no se metió? Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.